El parco fue un primor y su mujer es un amor, como la fruta parquina no había otra de mejor sabor. Allá por los años idos, al peregrino se le brindaba guarapo para acabar con su sed, que si era de tres días o recién escurrido en cachete, oiga mire usted, eso nada tenía que ver. Lo cierto es que le servían un pate de tope a tope, y si un día de molienda llegaban por la parada, ya no querían merienda con tanto guarapo, miel y cachaza. Señores, y esto no es nada que un convite como les cuento, por Dios que nadie rechaza. Ay, de esos años queridos, entiéramos como hermanitos, siempre contaditos. ¿Cómo has cambiado mi parco? Y eso me da contento. Donde se comía churumbo con carnecita de chancho, y se probaba el chacacho con su pedazo de carancho. ¿Cómo has cambiado mi parco? Y eso me da contento. Porque hasta la había olvidado de preparar ya su locro. No, 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 no.